...de la moda, tanto que anticipábamos, anticipábamos, ya tenemos las chicas hermosas, pero antes vamos a hablar con ella que es diseñadora, Roxana Escobar, bienvenida. ¿Cómo va? Buen día. Gracias por invitarnos y por permitir presentar esta propuesta que tenemos acá en Salta, con diseño salteño, para que nos conozcan un poquito más. Nos encanta, ¿eh? Los diseños salteños, siempre la verdad les llevamos el apunte, gracias a Graciela Tejerina también, en este espacio de moda, para mostrar lo que ustedes hacen desde Salta, ¿no? Y en muchos casos desde Salta, para no solamente nuestra provincia, sino para el mundo, porque hay cosas que salen de acá también. Sí, tenemos compañeras, colegas que han ido a Londres, a París, han expuesto ahí también en pasarelas, todo, así que... Una maravilla. El diseño salteño, la verdad, está en crecimiento y, bueno, nos gustaría que el público salteño sea el que nos reconozca cada vez más, por eso está buenísima la propuesta de Graciela, de ustedes que nos inviten y podamos presentar todo esto. ¿En qué se basa tu colección? La de verano ha sido, todo se presenta con fibras naturales, pintado a mano, es muy artesanal, con telas de telar, algodón en telar, olino, algodón, pero todas fibras naturales. Es muy artesanal porque se pinta a mano, tienen bordados con cuentitas de madera, apliques de alpaca, siempre muy regionales la propuesta. Y único, que es lo más importante. Y, bueno, sobre todo siempre el diseño salteño color, presenta muchísimo color. Vamos a ver la propuesta entonces de otra diseñadora local, mirá qué lindo. En este caso tiene puesta un blusón de lino, todo pintado a mano, con un yorrillín. Los suecos también los producimos, son creaciones de chacanas, también estuvieron de visita antes por aquí, por el programa. Sí, es muy bonito los suecos. Mirá qué lindo. Mostremos los suecitos también, chicos. Al igual que la cartera, ¿no? El morral, las carteras y todo es producción de lentes. O sea que son productos únicos también, genuinos originales. No, los suecos, si van al local, van a ver, todos son uno, dos, cuando muchos hechos parecidos, tienen otros colores, son... Igual los vestidos, los vestidos largos de noche que van a ver, son diseños únicos, exclusivos. Bien, ¿y qué materiales utilizas, Roxana? Todo fibra natural, para el verano hemos elegido lino, como en este caso también, con un bordado con cuetitas de madera pintado a mano. Trabajamos algodón, algodón trabajaba en telar también. ¡Qué hermoso! Los suecos, esos tienen apliques de cobre y es con cuero, con pelo. Mirá. No sé si te aprecias. ¿Conontramos los vestidos? Sí. Y todo va a ser madera. Detrás es el cobre, entonces, ¿sí? Sí. Y hay otros que tienen el alpaca también. Mira qué maravillita. Bueno, esto lo diseñas y lo haces vos, a todos. Sí, sí, somos toda una producción muy, bueno, exclusiva, porque no es en gran variedad, producido en cantidad, digamos. Son todos un modelito de cada uno. Acá tenemos una pollera también muy fresca, pintada a mano. El lino, el chaleco estelar, aguayo de algodón. No es aguayo sintético, sino el algodón puro, trabajado en telar. Y en este caso, combinando con la carterita también. Sí. Todo tiene un laburo interesante, ¿no? Sí, pero ni hablar, ni hablar. Son productos artesanales, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo tiene su toquecito bien regional, que nos lleva a la zona de los valles. Bueno, eso a la Salteña nos gusta y a los turistas también, ¿no? Sí, los turistas aprecian muchísimo este tipo de prendas. La verdad que el turismo a nosotros nos ayuda un montón. Pero la propuesta también es que acá en Salta seamos reconocidas. Reconocidas y bien. Con este con un corte irregular. Sí, es también el lino. Toda la pechera tiene apliques de alpaca, el vestido es único, es un diseño exclusivo. Y tiene todo un trabajito en la pechera de reciclado, con las mismas... Los mismos setecitos de la tela están trabajados ahí en la pechera, haciendo juego con los tonos. Mirá que divino, me encantan. Los colores también. Sí, tienen mucho trabajo. Y esto puede ir también con un cintito, Roxana, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, si vos ves, todas las modelos son prendas que se adaptan un poco a cualquier cuerpo porque son amplios. No necesitas tener la figura perfecta. Claro, y cada uno le da el toque. O lo ajustás, o lo dejas suelto. Y los recos que son una hermosura también. Me encantan los colores. Vean, re lindos. Súper cómodos se ven. Muy linda, la verdad, la propuesta, ¿eh? Productos nuestros que se venden. ¿Dónde te encontramos, Roxana? Estamos en Churo Diseño, Córdoba 65, al lado de la Iglesia San Francisco. Los invitamos a que nos visiten porque estamos con ocho compañeros, colegas también, que son de los mejores diseñadores de acá de Salta, muy reconocidos. Van a encontrar cosas muy lindas. Este vestido. Este vestido también. Este vestido. Este vestido romano, un solo hombro, tiene un tipo corsé, faja, con el aplique de alpaca también importante. Es bastante amplio, se ajusta a varias medidas y es muy fresco, eso es lo importante. En esta época, usar fibras naturales y todo tan fresquito para esos calores. Me encantan los detalles que tiene. Y el corte romano también, le da un toque con un solo hombro. Sí, muy lindo. Y a ella que le quede hermoso. Muy lindo. Muy bonita la moda. Una propuesta en largo que bueno, por ahí también te viene el pelo, ahora para las fiestas, ¿no? Sí, o también, qué sé yo, una fiesta de día en el campo, algo importante. Claro. Este es para cualquier evento. Evento, no. Este también es un, este, este tiene tres posturas. Tiene como vestido, que está en este caso, con un solo hombro. Ajá. Tiene todo un trabajo de afieltrado. Eso que ves como bordado es lana trabajada que se afieltra y se le aplica para hacer ese trabajo. Y, este, se hace pollera cuando lo cruzas abajo, si no, se hace un shawl común también con todo el bordado en el frente. Y el negro que siempre queda bien, que es sentador. ¿Qué material es? Esto es, este, como una lanilla y el, el natural que tiene el bordado es lana pura de oveja que se, se afieltra. La lana pura se afieltra y se realizan cosas muy interesantes. Muy lindo. Precioso el vestido, ¿eh? Ya más de noche lo veo yo, ¿no? Sí, exacto. Este sí, ya es un poquito más elegante. Tenemos varias propuestas. Bueno, la verdad que, Roxana, nos encantan tus diseños. Nos gusta que, además, sean productos elaborados acá en Salta con nuestros materiales sumamente artesanales. Son diseños exclusivos, así que no te vas a encontrar con nadie que tenga lo mismo. Exactamente, con mucha identidad. Y está bueno, salís de lo común, ¿no? Sí. Ah, crees corto, crees largo. Bueno, muy lindo, precioso. Exactamente. Yuro diseño, entonces, en... A 65 los esperamos a todo el público salteño que nos conozca y conozca todas las propuestas que tenemos para darle de zapatos, de carteras. Hay varios productos a ellos. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué linda imagen. Preciosa. Mirá los colores, ¿vale? Sí, sí, sí. Muy colorida la propuesta del verano, sí. Impecable. Nos encantó todo. Colores que levantan. ¿Qué quiere que te diga, Roxana? Nos gustó todo. A las chicas, gracias también, como siempre, espléndidas. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por venir. Bueno, y la parte, la columna que más nos gustan las mujeres, que tiene que ver con nosotras y la moda. Y ahora que se viene la fiesta, nada, empezar a pensar qué te vas a poner. Claro, algo distinto, algo original y con fibras naturales, con mucha identidad. Bueno, está la propuesta para que todos los vean. Bueno, Roxana, un placer tenerte acá, ¿eh? Muchísimas gracias. Queremos tenerte de vuelta, porque la verdad es una colección divina. Seguramente para allá, ya estamos trabajando en la colección de invierno. Ya estaremos de nuevo por acá y, bueno, los invitamos a todos a visitarnos en Córdoba 65. Buenísimo, pleno centro. Así es, cómodo. Pleno centro, ahí está. Moda, entonces, en Viva la Mañana, gracias, Roxana, un beso enorme.